amigos este es el trasero de un nissan de segunda generación 1984 que llegó de la ciudad de chihuahua vean ahí en su motor ya le pusieron su turbo le rasuraron un poco la bahía y además trae su buen sistema de sonido para participar en categorías musicales ahí están sus asientos deportivos su volante con sistema quitapón y aquí vemos el sistema de sonido con bajos de la marca eleven audio 12 pulgadas y la instalación la realizó el propietario de este vehículo ahora nos va a hacer un demo para que se dé una idea de cómo se desempeña aquí vemos un amplificador stepson ahí está procesador de sonido y restaurador de bajas frecuencias también ese es de eleven audio esta tiene sus buenos detalles este nissan 1984 con sus ventanas abatibles chéquense el diseño de este alerón ahí está la firma del fabricante de este alerón si lo quieren buscar en facebook así lo pueden encontrar y les hace piezas para diferentes modelos de nissan ya sea centra o suru y y y y y y Y el amor que me abraza, me saco que me tira sobre esa huelga De mi peña que ya hay de peluque, estoy en el otro pa' que la pinta se duje Trae por el ventera pa' que no lo he hecho más Ya la noche se ve, ya está más lejos, y mi mamá y si me gusta la huelga ¿Qué les parece el Nissan Zuro 1984 de este loco por el car audio?